hola amigos de youtube aquí su amigo cj eaxi con un nuevo vídeo en esta ocasión vengo con mi amigo mister loquendo una vídeo colaboración y en esta ocasión le vamos a enseñar la ubicación de los sobornos policiales que son esas estrellas esas estrellas que flotan como están viendo detrás de mí bueno empecemos con el vídeo y bueno amigos de youtube como les dije en el inicio mi amigo mister loquendo y yo les mostraremos algunas ubicación importantes sobre los sobornos policiales bueno yo empezaré en el campo y como soy anfitrión mi parte va primero luego mi amigo mister les dirá los de los santos espero disfruten el vídeo así que los dejo con las ubicaciones y música de fondo xd y 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 Gracias por ver el video. 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 Bien mis amigos, en este video, estremos dando los puntos de sobornos policiales, las estrellas para los que no sepan. Aquí está la primera, y esta es su ubicación. Y cerca de acá, se encuentra otra, que está arriba del puente. Ah por cierto, yo estoy dando la ubicación de los santos, CJ y así, la de las venturas, creo, o no se jajaja. Pero el caso es, que les traemos buen contenido. Y espero que lo disfruten. Mierda, que de chueco, jajajaja XD, pero vamos de nuevo. La otra estrella, está arriba del puente, ya casi llegamos. Mierda CJ, no te caigas otra vez, o si no, van a pensar que te gusta el nepe. Y como ven, aquí está, tal como se los dije. Ahora sí, pasemos por la número 3. Esta está fácil de encontrar, ya que está cerca del Hotel Jefferson. Que ya está, en el territorio de los vagos. Pero igual, aquí está la ubicación. Bueno, ahora vamos por la cuarta estrella, esta está cerca, del Grove Street. De esta, no hay mucho de que hablar, así que les dejo la ubicación, y pasemos por la quinta. Bien, ahora la quinta estrella, está en Grove Street. Abajo del gimnasio, allí la podemos encontrar. Bien, ya la pudimos encontrar, aquí la tenemos. Pero que carajos pasa Mr. Locuendo, has perdido la comedia, ponle más sentido del humor. Bien, aquí está la ubicación, metánsela por el anuel, o miren que hacen con ella, no gano nada con hacer estas mamadas. Ja 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 ja, mejor les sigo mostrando las ubicaciones, porque el amargado de, Mr. Locuendo, no le sale de los cojones darles nada. Bien, la otra la podemos encontrar en esta parte, que es territorio de los vagos. Esta estrella está en lo alto, así que si queremos agarrarla, tenemos que acelerar rápido. Y esta es la ubicación. Bien, pasemos a la séptima estrella, esta nos será fácil de encontrar, ya que esta la tuvimos que haber visto en la tercera misión o cuarta, no me acuerdo bien, pero está en un parque debajo del puente. Pero igual, aquí está la ubicación. Bien, la siguiente estrella, está ubicada, en esta parte que se llama que diablos te importa ja 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 ja. Ya en serio, no me acuerdo como se llama este lugar, necesito ayuda. Pero bueno, aquí les dejo la ubicación. La siguiente estrella, está al fondo de un callejón, por la cual, a muchos les cuesta en encontrarla. Pero no se preocupen, que ya llegó CJita mi amor, él les dará la ubicación. Vamos por la siguiente. Hijo de tu fruta madre, me las pagarás a la próxima. Bien, para agarrar esta estrella, decidí tener unas estrellas de búsqueda, para que sea más difícil agarrar una estrella. Pero bueno, aquí les dejo la ubicación. Oye negro de mierda, vuelve aquí. Está bien señor oficial, pero le quedaría bien un poco de pintura. A mis ojos. Rayos, yo mejor me voy, más vale que digan se fue por aquí, que por aquí se murió. Bueno, esto se me está saliendo de control, ahora si siento la adrenalina, será mejor que encuentre la otra rápido. O si, la he encontrado, ya era hora, pero bueno, aquí como siempre les doy la ubicación. Pero bueno, pasemos a la última estrella de los santos. Esta está ubicada un poco retirada del centro. Muchos, casi no la buscan, pero bueno, les dejo la ubicación por si acaso. Bueno mis queridos amigos, suscriptores y no suscriptores, si les gustó el video denle like, y suscríbanse al canal de CJEASY, igual a mi canal, la verdad ha sido un gusto hacer unas colaboraciones con CJEASY, y cuídense. En toda tu puta cara. Mierda, hay policías, yo mejor me voy a mi casa. Y bueno amigos de Youtube, hasta aquí esta segunda colaboración con mi amigo Mister Locuendo. Si te gusta esta química, pues apoyanos tanto a mi como a Mister, suscríbanse a su canal y den like al video para así seguir nuestras colaboraciones. La segunda parte de esta nueva serie será publicada en el canal de Mister Locuendo, cuando este video cumpla los 40 likes, y que nuestro amigo tenga 50 subs, ya que ha sido un tremendo placer colaborar con este tío jejej. Así que ya saben, nos vemos en un próximo video, colaboración o directo, hasta pronto.